Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó, los niños y ancianos, todos ellos lo verán, para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rojo le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Muy felices son las haras de los salvos por la fe, y los presos liberados glorifican al gran Rey. Los que sufren, los que lloran, todo ello acabará. Los enfermos, los sanados, todos cantan al Señor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rojo le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Si hoy en los carros del suelo puedo ver la multitud, el sonar de la trompeta marca el fin del pecador. Y si tú te encuentras listo, con el Rey a demorar, escucharlo tan sublime, por el coro celestial. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. A los fieles redimidos su promesa cumplirá. Ya por fin su paz yo miro y su voz escucho ya. El Rey ya viene, siervo fiel y bueno ha sido, hoy me dice ya el Señor. Sobre poco me has servido, sobre mucho te pondré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesús Cristo viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ¡A la gran trompeta y su rostro le veré! El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí.